Una fuente le dijo al Daily Express que el príncipe William quiere usar su plataforma para el cambio, comenzando con la falta de vivienda, defendiendo las causas adoptadas por su madre. El compasivo príncipe William está lleno de una determinación de acero para abordar la falta de vivienda, en honor a su difunta madre. Antes de lo que habría sido el cumpleaños número 62 de Diana el sábado, su hijo mayor lanzará proyectos en numerosos lugares de todo el país. Será su primera intervención política importante, ya que establece su propia agenda de campaña como heredero al trono con una causa muy cercana. Una fuente le dijo al Daily Express, la falta de vivienda es un problema que afecta a cada parte de nuestra sociedad, y William tiene una determinación férrea para hacer las cosas. Él quiere cambio e impacto. Quiere usar su plataforma para el cambio. La falta de vivienda está aumentando, y William está absolutamente comprometido a ayudar a resolver este problema. El optimista príncipe de Gales no se conmueve ante las evaluaciones pesimistas que sugieren que no se puede salvar el abismo entre ricos y pobres. William, quien cumplió 41 años el miércoles pasado, está convencido de que es posible un cambio para mejor. Está consciente de las enormes presiones que enfrentan millones de británicos con el aumento de la inflación y la crisis del costo de vida. Una fuente del palacio dijo anoche que eso demuestra que es normal, y que aprecia defender las causas adoptadas apasionadamente por su madre. El informante dijo, tiene una autenticidad y una capacidad para relacionarse con los demás que muchos envidian. Todo esto es muy diferente de la pompa, y la circunstancia de la coronación, y es parte de la visión de William sobre la modernización de la monarquía. Quiere conectarse donde siente que hay una necesidad. Es muy importante para él y lo que siente es su papel en el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!